Amigos de Teleesport TV, nos encontramos en lo que es la unidad educativa María Josefa Mugía, que está cumpliendo 110 años de vida, en el cual está realizando este hermoso acto cívico en homenaje a esta hermosa unidad educativa, donde también están las exposiciones del año de las bodas de oro 1973, la directora y también las bodas de plata, también que ha estado presente en esta hermosa actividad, los estudiantes, con todos ellos, están festejando en este año más de vida con todas las actividades y que los chicos de la P-Promoción van a realizar esta hermosa actividad que van a tocar con lo que es los habilidades y los talentos que tienen los chicos a través de la música, la danza, el baile, todo esto que está festejando la unidad educativa María Josefa Mugía, cumpliendo 110 años de fundación aquí en la ciudad de Sufre. Y ya van a comenzar con esta hermosa y bonita actividad que ya van alistándose con todos los estudiantes de la profesión, todos ellos también que están en esta bella y hermosa actividad. en esta bella y hermosa actividad, todos ellos también que están en esta bella y hermosa actividad. Vamos a hablar de astrología, vamos a hablar de un pequeño tema de entregar el cuerpo de Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.